Comenzamos con los accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en la ciudad. Uno de los más graves fue en un paso a nivel. No es la primera vez que ocurre en ese sector de la Ruta 51. Allí una camioneta se vistió con el tren. No se sabe bien cuáles fueron los motivos, pero una persona resultó herida. El escenario habitual de accidentes graves, paso a nivel sobre la Ruta 51 en los 10 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Aquí una camioneta 4x4 en vistos contra la formación de ferrovaires que se dirigía con pasajeros hacia Bahía Blanca. Tenemos referencia del delegado comunal de Cabildo, Sebastián Chilini, que fue ocasionalmente uno de los primeros en arribar al lugar porque venía de paso. Que fue quien activó el sistema de emergencia, llamándonos a nosotros hacia 911 para destacar los recursos. Porque una persona habría colisionado con una formación férrea a la altura de las vías, quedando atrapada dentro del habitáculo. Comentándonos que en todo momento estuvo consciente. Sí que presentaba muchas dolencias producto del impacto, pero consciente en todo momento. Así que bueno, destacamos a personas de bomberos de ambas jurisdicciones, Bahía Blanca y Cabildo. Por Urbana, Defensa Civil, obviamente las ambulancias, que llegaban a ese lugar en conjunto con personas de Defensa Civil pudieron sacar del habitáculo a la persona. Para poder después derivarla en nuestro comio para una mejora de evaluación del cuadro. ¿Iba solo en la camioneta? Iba solo, la persona iba solo. Por lo que nos dicen, la persona hacía este trayecto asiduamente. Así que entendemos, conocía la ruta. ¿El impacto férrico en el tren no surge ningún herido? No, no, el tren es un tren de pasajeros en el cual ninguna de las personas sufrió afectación alguna, si la persona que manejaba la camioneta. Siempre pasa. ¿Sí? ¿Sí? No había guardabarrera, ¿vos ves la barrera ahí? Y bueno, ¿y entonces? Esas bovenas, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Y el golpe se sacudió? Sí, parece que sí. Se escuchaba que venía tocando bocina del tren y cuando llegamos para este lado pasó el tren y quedó en la camioneta dada vuelta, ahí entre toda la polvadera. Cuando miramos, o sea, quedamos a esta distancia y ahí está la camioneta. O sea, el hombre se tiró a pasar el tren y no llegó. ¿No se golpeó ninguno dentro del tren? Sí, adentro sí se golpeó. ¿Ustedes acá? No, acá adentro no, que este, golpea adentro, esto no, imposible. ¿No? Sentimos los bocinazos nomás, eso fue lo que nos llamó. ¿Qué le dijeron ahora? ¿Qué van a tener que esperar cuánto? Y tiene que venir el perito y después de todo lo demás nos vamos. ¿Ustedes ya estamos llegando a Bahía? Sí, ya falta poco. Faltan un ratito, ¿no? Bueno. ¿Y sorprendidos por esto? No. ¿Qué pasa que pasa? Si no pasa acá también en el capital también sucede gente que se carga a acusar del tren y no llega. Y quedan así. En este caso, a veces el tren llega tarde, pero por cuestiones técnicas o de problemas del motor. No, por imprudencia de los conductores, digamos. Pero me podía costar mucho haber frenado y dejar que pase el tren, ¿no? Él seguía su casa y nosotros seguimos viaje.